El dato del día, continúan asesinando a periodistas. Una herencia de 47 periodistas asesinados fue lo que dejó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como el 90% de impunidad en crímenes contra la libertad de expresión, mientras que a 37 días del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya se registraron los primeros dos casos de comunicadores asesinados, quien durante su campaña presidencial ante la organización Reporteros Sin Fronteras, externó su compromiso de poner fin a la violencia contra los periodistas en el país, que no ha cesado de aumentar en los últimos años. La organización Artículo 19 ha documentado desde el año 2000 hasta lo que va de 2024, 168 asesinatos de periodistas, de los cuales 156 son hombres y 12 son mujeres. 168 no es solo una cifra, es la evidencia de la falta de seguridad de este gremio. Ni el Estado, que es el responsable de la seguridad de todos los mexicanos, ni los medios de comunicación que emplean a periodistas, han hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de quienes hacen periodismo. ¡Basta de asesinar a periodistas! ¿El asesinato de periodistas es una prueba más del fracaso de la estrategia de seguridad? Soy Cintia López, yo Influyo.